Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar donde estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado presente hace muchos años dentro de nosotros y se trata de los universos paralelos. Yo voy a hacer este video y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Todas las personas conocen una sola realidad y es en la que vivimos, pero existen algunas que afirman que podrían existir universos paralelos con varias realidades. Eso significa que lo que no sucede en nuestro mundo puede estar sucediendo en algún otro. Incluso se afirma que en esos universos podría haber otras versiones de nosotros mismos. Y vamos a ver esas teorías en qué se basan. Y lo primero que tenemos que cuestionarnos es, ¿existen los universos paralelos? La teoría de los universos paralelos fue formulada en el año 1957 por Hood Everett, quien afirma que existe un número enorme, tal vez infinito, de estos universos, pero paralelos al nuestro. Existen muchas teorías parecidas, pero esta es la más conocida y con el mayor respaldo científico, aunque parezca una idea de ciencia ficción, ¿no? Y según la mecánica cuántica podemos determinar cómo se comporta el universo si se estudian los electrones y fotones. Ambos tienen la propiedad de estar en diferentes lugares y en diferentes estados de existencia al mismo tiempo. Se realizaron experimentos lanzando un solo electrón en un campo blanco con dos aberturas. Existe un 50% de posibilidad de que pase por cada agujero, pues se puede apreciar una interacción entre los dos, aunque solo se pueda haber uno. Esto podría explicarnos a nosotros las historias de fantasmas, ¿no? Que nos han acompañado pues siempre y se siguen repitiendo sin cesar. Para muchos se trata de apariciones de personas ya muertas que vuelven como para terminar sus asuntos pendientes o simplemente vagar por nuestro mundo. Pero para otras personas, estos son visitantes de otros universos que sin quererlo se proyectan en nuestro mundo, pero sin conseguirlo totalmente. En el año 1954 se pudo constatar otra prueba de la existencia de universos paralelos cuando un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente. Tabouret fue detenido por usar papeles falsos y él seguía manteniendo que era de un país europeo y que tenía otros documentos para poder probarlo. Pudo escapar y desapareció sin dejar ningún rastro. El déjà vu es esa sensación de que viviste algo, de que lo ves o lo escuchas, que ya pasó por tu vida. Pero también existe el déjà-bécu, que es la sensación de que sabes lo que sucederá más adelante en el tiempo. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Pero aún más extraño es el alter-bú, es decir, cuando una persona recuerda su historia de manera diferente y es consciente de que los hechos se están desarrollando de otra manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en estos fenómenos? Que son como insólitos. Para las personas que creen en ello, existen en el mundo muchos hechos extraños que son evidencia de la existencia de mundos paralelos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.